espero que se encuentren muy bien bienvenidos a nuestro sexto vídeo del curso de puntadas básicas para abordar un pavo real y aprender desde cero estas puntadas que te voy a mostrar a continuación pese a que no sé cómo se llaman te mostraré cómo se usan y cuáles son otras opciones en las que las puedes utilizar espero te gusten y en el día de mañana terminaremos nuestro pavo real también son puntadas muy bonitas y muy fáciles así que vamos a empezar a abordar pues para esto he puesto dos hebras y noten lo que voy a hacer esta sirve de guía y se va acomodando donde quieras trabajar puede ser semicircular puede ser recta la puedes ir acomodando como quieras porque con el otro hilo es decir ensartado vamos a trabajar de la siguiente manera en este caso aquí va a quedar recta como puedes ver aquí porque es la división de las plumas y ya con la otra con el otro hilo lo que se hace es ir amarrando por decirlo así la verdad yo no sé cómo se llama esta puntada pero he visto que la usan para tallos yo rara vez la utilizo sin embargo se me hizo bien incluirle en este curso porque es bueno conocer todo tipo de puntadas normalmente se usa te decía para tallos pero lo puedes usar para dar formas circulares formas que tú quieras porque tú la vas sosteniendo y vas indicando hacia dónde quieres ir ya con tu aguja vas ajustando como puedes ver no estoy dejando espacios muy 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 grandes entre puntada y puntada ahí mismo donde sale cierras ya nada más vas ajustando tu hilito y mira vas de esta manera es fácil te comento no sé si sepas que bordar te ayuda mucho para la memoria bordar es como armar rompecabezas realmente porque nos hace pensar en cómo vamos a hacerle así que es un ejercicio muy bueno para nuestra memoria ya que ya cerré y ahora la voy a girar y aquí es ahora donde la voy a trabajar así que para eso salgo con mi aguja y voy acomodando por eso yo les recomiendo que borden nos ayuda mucho nos da también la oportunidad de reflexionar en nuestra vida en nuestras decisiones mientras estamos bordando y ser reflexivo nos permite tomar mejores decisiones y no arrepentirnos de tantas cosas entonces es toda una maravilla bordar quienes ya tienen experiencia dejen sus comentarios cómo les ha servido en su vida en su relación familiar también nos ayuda mucho el bordado nos permite aprender a cultivar paciencia si somos desesperados bordar nos hace aprender a ser pacientes y bueno aquí ya llegué al final así que ahora lo que hago es ensartar mi aguja con la guía que estoy usando y voy a rematarla para esto voy a pasar al reverso que es donde voy a rematar y eso sería todo si alguien sabe el nombre de esta puntada por favor compartan los para que también sepamos como se llama y noten así de facilito y quedó rápido y muy bonito ahora vamos a bordar esta puntada que pueden ver aquí en la patita es una puntada que se usa para bordar flores y de hecho es muy usada en el bordado ayacuchano que es un bordado que se hace en Perú la verdad son flores divinas hermosísimas en un vídeo posterior les mostraré qué puntadas usan y cómo es que sus trabajos son verdaderamente una belleza y son una artesanía pero bueno mientras les voy a mostrar cómo la podemos usar para bordar patitas seguramente les va a gustar así que voy a usar mi aguja con doble hebra y lo dorado es castaño oro así que regreso en un momento pues miren amiguitas ahora para hacer esta puntada doble hebra ya en vídeos anteriores incluso en el primero que es punto atrás les mostré cómo entrar de esta forma y vamos a hacer lo siguiente si no creen poderse guiar a cálculo le trazan una línea a la mitad procuran que sea más a la mitad para que sobre esa línea puedan trabajar y noten lo que voy a hacer aquí luego de esta forma voy a salir aquí a un ladito cierro en el centro salgo del lado opuesto vamos a ir alternando noten de contorno pinchamos en la parte del medio vamos al otro lado opuesto y así se va alternando de un lado al otro estilo espina de pescado es apuntada también la tenemos pendiente comentenme que quieren que bordemos para nuestro próximo vídeo en puntadas básicas les gustaría que bordáramos una piña o les gustaría que bordáramos tal vez una canasta o podría ser una mariposa así puntadas básicas artesanales para que sigamos aprendiendo lo básico y después ya nos introduciremos en las puntadas básicas de bordado fantasía porque de hecho todas las puntadas que ustedes ven así básicas se pueden hacer sobre líneas en lo que es bordado fantasía estas son las puntadas base ven como voy alternando mis salidas esta puntadita se usa mucho decíamos en florecitas pequeñas si tienen flores pequeñas la pueden utilizar y rápido van a avanzar y les van a quedar muy bonitas les aseguro que es la primera vez que la verán así para bordar unas patitas siempre he dicho haz lo que otros hacen pero hazlo diferente o hazlo mejor si es posible entonces a mí me encanta usar las puntadas de otra manera salir de lo tradicional muy bueno así vamos a seguir hasta llegar a la parte de abajo de lo que viene siendo la patita seguimos alternando como pueden ver ya no necesitaré hacer contorno puesto que va quedando alineadita se trata de salir en la línea si sienten que no tienen buena precisión para hacerlo bueno pues procuran salir un poquito más afuera para que tapen la rayita y no necesiten hacer ningún otro tipo de puntada así voy a trabajar y ya cuando llegue yo aquí abajo les muestro cómo va a trabajar el área de abajo de las patitas mejor hecho de los deditos entonces avanzó y vuelvo con ustedes la técnica es la misma a lo largo de toda la pata bueno ya llegué aquí a esta área donde ya empiezan los dedos habrá quienes consideren que es muy difícil de hacer la verdad es que no que es facilito noten cómo vamos a trabajarle vamos a seguir trabajando de la misma manera y vamos a dividir en tres vamos a trabajar el dedo central seguimos de la misma forma no estamos cambiando el paso seguimos alternando salimos a un lado cerramos al centro vamos al lado opuesto cerramos en el centro y así hasta que salgamos a lo que viene siendo la uña de nuestro pavo real trabajaremos de esta manera pueden ver aquí en esta patita la verdad es que queda bien disimulada la puntada no se ve que se haya trabajado a tres partes así seguimos y aquí le vamos haciendo pueden ver como más picudito para que quedemos exactamente en punta yo acostumbro ponerles también las uñitas en este tono este es mi tono que uso para patitas piquitos de pavo reales palomitas ella es el color de ley pero igual y le pueden poner gris no hay ningún problema otro tono que consideren adecuado café después de todo las patas de los pavos reales es lo único feo que tienen ojo para quienes no saben los pavos reales que tienen una cola secundaria así de hermosa son machos las hembras nada más tienen una cola primaria y no son tan llamativos como son feitas no son hermosas como los pavos reales y aquí decíamos ya está volviendo en punta y cuando acaben de bordar su pavo real se sorprenderán lo fácil lo rápido que fue para quienes se vuelve muy difícil hay a quienes definitivamente se les hace un reto la verdad es que para mí es lo favorito si fuera por mí siempre bordaría pavos reales pero bueno a ustedes les gusta ver de todo así que trato de subir otras cosas que también les interese así seguimos y ya voy a llegar a la parte de la punta y a cerrar mi hilo aquí en medio aquí que me dejé un pequeño espacio lo puedo rellenar lo puedo rellenar aún salgo ahí hasta esos detallitos podemos ir solucionando y ya estuvo ahora regreso con ustedes para que bordemos la patita o mejor dicho el dedito izquierdo ahora para bordar el dedito no estoy saliendo mero en medio sino inclinado hacia uno de los lados en este caso hacia el lado derecho o abajo y voy a hacer exactamente lo mismo que hice noten estoy cerrando y salgo aquí pero voy a salir ahí exactamente donde está mi piquete que hice con aguja para poner la base de lo que es la pata y el dedo vamos a ir alternando exactamente de la misma manera como pueden ver si se disimula la puntada y bueno así lo voy a hacer hasta que llegue yo a la punta del dedo de la uña perdón y ya me bajaré para el otro lado y haré exactamente lo mismo misma forma de llenar el dedo buscamos que sea mero el orificio donde entró nuestra aguja y con este mismo método vamos a rellenar y como pueden ver ya se disimuló no se ve como añadido nada así se ve bonito muy presentable entonces ahorita les muestro como se ve ya terminadas las patitas pues miren así va nuestro reversa le pueden echar un ojito como me va quedando aquí me hace falta cortar de repente algunas hilachitas que tengo sueltas pero así queda nuestra labor ya que ya terminé me sobró ese tanto de hilo como le voy a hacer esta vez no voy a hacer hilvan como tengo ahí un relleno lo que voy a hacer es esconder eso lo hacemos creo que la gran mayoría de bordeadoras mi hebra ahí abajo si puedo no esconder toda mucho mejor pero ya ahí la escondí este cachito todavía lo puedo meter en este tramo y así quedaría para no estar rematando y para tener un trabajo así bonito presentable la verdad a mí me causa orgullo mi trabajo cuando alguien me dice a ver tu servilleta no le digo pues sí pero no la ves atrás porque está con nudos me encanta que las vean y me digan oye está hermoso tu trabajo entonces pero también ustedes sientan orgullo de lo que están aprendiendo y les sirva para sus labores aparte se cotiza uno mejor te pagan sin ponerte pero porque ven que tu trabajo lo vale ahorita les muestro cómo se ve mi reverso o mejor dicho mi frente y miren así quedaron sus patitas ya le pueden ir chiflando quedó hermosísimo chulenlo y lo que nos falta es lo más hermoso ya nada pasamos por la cola y el ojito y seguro les va a encantar así que no se pierdan mañana el último video de este curso de puntadas básicas y comenten bordamos piña canasta o cuál era la otra opción ya se me olvidó o flores bueno y comentenme qué quieren ver en puntadas básicas para que empecemos otro nuevo curso con puntadas que todavía nos faltan me dio gusto saludarles sigan aquí en arañita bordadora Isaac no se los olvide déjenme un me gusta por favor créanme que eso le ayuda mucho al canal permite que más personas puedan ver los videos y también sus comentarios son muy buenos para el canal y son muy buenos para mí para mejorar mis bordados gracias y nos vemos mañana y nos vemos